Hola buenas chavales, ya estamos aquí Un nuevo vídeo, esta vez en un unboxing Del nuevo móvil que acabo de recibir Que bueno, he puesto antes por Twitter si queríais verlo Y eso, y ha tenido bastante apoyo Así que lo tengo aquí, de momento en la caja Aún no lo he abierto, tengo unas ganas increíbles De abrirlo, es el Samsung Galaxy El S6G Bueno, casi se cae De la caja, porque se sale por aquí debajo Pero eso, os digo Un poquito lo que me ha pasado Y todo eso, porque me ha costado bastante De encontrarlo Está en cuatro colores, está en dorado En blanco, verde y negro Así azul marino Y fui pues el otro día pensando que estaba En todas las tiendas y eso Y solo estaba el verde, y digo ya que me lo compro Pues en verde no me terminaba Entonces pues lo quería en blanco en un principio Porque siempre me han gustado los móviles blancos Y fue eso Fuimos a varias tiendas Y estaba en dorado Expuesto en una de ellas Y me gustó tanto que ya Ya me olvidé del blanco Solo me venía la imagen Del dorado ese, ¿no? Y ya pues llamé al día siguiente A unas 50 tiendas por lo menos Estaba agotado en todos los sitios Ya me di por vencido Porque dije ya cuando esté disponible Pues en la página y eso Porque estaba agotado también Pues ya miraré, ¿no? Si lo pido y eso Y al final pues ayer llamé a una tienda Llamé por llamar Y sí que lo tenían, ¿no? Lo tenían disponible Solo quedaba un modelo del color este dorado Que es el que me he cogido Y dije que me lo mandaran Y eso lo pedí y tal Y ya pues me ha llegado hoy Que es el de 64 gigas Este móvil pues no tiene espacio Para tarjeta de esta micro SD Entonces sí que vale la pena Cogértelo un poquito más Pero de todas formas Lo hubiera pillado de 32 Si llega a estar Están tres modelos 32, 64 y 128 Si llega a estar de 32 Pues también lo hubiera pedido, ¿no? Igualmente Aunque no pueda meterle en micro SD Pero bueno Voy a cambiar la cámara y eso Y así pues ya os enseño Que tengo unas ganas de abrirlo ya Que no puedo verlo ahí en la caja Venga, pues vamos allá A ver De momento Tengo que quitar la cosa esta Vale Va a costar un poquito Romperlo no es lo mejor Joder Estoy muy nervioso Vale, vamos a romperlo Porque si no Venga Vale, vale, vale Lleva todas las pegatinas Lleva todas las pegatinas Se las voy a quitar ya Porque si no No se va a ver bien esto Lleva protegido, sí Y ahí está Madre mía Vale, he tenido que hacer un corte Porque mi novia sin querer Pues estaba grabando a cámara lenta Espero que se vea bien Porque era el unboxing, ¿no? Mientras lo abría y eso Si no, no puedo volverlo a grabar Pero bueno Os enseño así un poquito Lo que he configurado y eso ya Para que Podierais verlo De momento Lleva el fondo y todo eso Del anterior móvil que tenía Se ha configurado todo Al ponerle la cuenta de Google Y todo eso Pero bueno La cámara delantera es de 5 megapíxeles La detrás es de 16 Se graba a 4K Que ya intentareis subir algún vídeo Y eso Y así pues También veis como Como se ve a 4K Porque tampoco He visto ningún vídeo No he grabado Con un móvil de estos Pero bueno Os enseño así la cámara y eso Os pondré alguna foto Para que Que veáis como las hace De momento pues Tiene el HDR Este por aquí De momento aquí hace algo Me parece que es en el menú Bueno Os pondré eso Alguna imagen Para que veáis Como se Como va esto No se como va aún Es que no tengo ni idea Como sale el menú este Cuando En teoría Cuando pasas el dedo por aquí Pues sale el menú Pero ya Ya investigaré Porque no tengo ni idea Pero bueno Son 3 GB de RAM De HDR 4 Encima Que son más rápidos Y lleva pues Un procesador Octa-core Que son 8 núcleos Son 4 de 2,1 Y 4 de 1,5 A ver Para que veáis así Pues lo rápido que va Y eso En la galería No hay fotos aún Pero bueno Tiene también Lo de la huella dactilar Esto El detector La cámara Bueno Se abre bastante rápido Ah ya está grabando En el momento que Que le doy Ya se pone a grabar Pero eso Os pondré alguna imagen Y eso Para que veáis Como se ve En un vídeo Ya subiréis más adelante Y eso Para que veáis el 4K A ver si graba bien Pero va bastante rápido Es el doble De lo que tenía En el anterior móvil Que era el eje este El eje 3 Ya me he instalado Las aplicaciones Y todo Que tenía A ver si tengo alguna Así Vale Perfecto Vamos a poner Un vídeo No sé si Irá o qué Buah Tengo que configurarlo Y todo Bueno Para que veáis Un poquito así Lo rápido que va Y todo eso Y nada Espero que os haya gustado Voy a dejarlo ahí Para que se vea bien Pero es eso Cuando le da De pleno la luz El dorado Parece que sea diferente Sí que cambia un poquito Pero está muy guay La verdad que me ha gustado Muchísimo La cámara Sí que sobresale un poquito Que es lo único Que sí que le veo Que podría haber sido Pues un poquito mejor ¿No? Si llega a ser plano Se sobresale ahí un pelín Pero apenas se nota Cuando la apoyas Y eso no Tampoco se nota Que sobresalga mucho Pero es una pasada La verdad que me ha gustado Muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima